El Ayuntamiento de Guadalajara solicitará su adhesión al Programa de Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF. La concejal de familia Carmen Heredia informó este jueves de que el Pleno de este viernes debatirá la propuesta de adhesión, aunque la mayoría del Partido Popular garantiza su aprobación. El Programa de Ciudades Amigas de la Infancia es una iniciativa internacional de UNICEF que fue lanzada por la Convención de Naciones Unidas en 1996, aunque en España no se creó hasta 2001. Una ciudad amiga de la infancia es una ciudad que se compromete a respetar los derechos de los niños y de los adolescentes, según comunicó la concejal. Heredia apuntó que el consistorio lleva trabajando en este proyecto desde 2010 a través de diversas actuaciones que se han plasmado en un plan de la infancia y la adolescencia. La concejal indicó que este programa es un reto para la ciudad, ya que será evaluada por Naciones Unidas cada dos años. Acogerse a esto es un reto para la ciudad, ya que sus servicios, sus infraestructuras y la calidad de vida que ofrecen son evaluados cada dos años por Naciones Unidas. En el caso de que no se sigan cumpliendo, es como que te quitan el reconocimiento y no te lo siguen facilitando, no te lo siguen dando, o sea, con lo cual el compromiso es de absoluto cumplimiento. El Ayuntamiento presentará su solicitud antes del mes de julio, mientras que el jurado pronunciará su fallo en el próximo mes de septiembre. Gracias.